Hola, ¿qué tal muchachos? Mi nombre es Gracie y muchísimas gracias por poner otro de mis videos. Antes de empezar, quería decirles que recuerda no suscribirse a mi canal personal que se lo dejo acá arriba y acá debajo. Entonces nada, de vuelta a este canal. Muchísimas de hoy vamos a hacer una receta que es una de mis favoritas, como siempre, porque es súper fácil pero súper súper rica y nos saca de cualquier apuro. Vamos a hacer un relleno que puede ser tanto con una guarnición sola como para rellenar pollo, pesuga o lo que ustedes quieran. Entonces nada, recuerda suscribirse a este canal porque yo subo recetas toda la semana. Entonces nada, a mi canal personal también y vamos a empezar. Ok muchachos, simplemente vamos a empezar calentando un poco de aceite de oliva en un sartén. Una vez nuestro aceite esté caliente, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestras salchichas y las vamos a cocinar aproximadamente por 5 a 8 minutos. Tome en cuenta que yo voy a utilizar salchichas de cerdo italiana. Sin embargo, ustedes pueden utilizar salchichas de pollo o de res, yo lo he utilizado y quedan riquísimos. Lo único que en esta ocasión yo quiero tener un poquito más de grasita, así que voy a utilizar la de cerdo, pero siéntanse libres de utilizar las que ustedes prefieran. Ok muchachos, pasados 8 minutos, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar las cebollas, vamos también a agregar un poco de apio, de ajo majado, un poquito de salvia en polvo, tomillo fresco, un poquito de sal, pimienta y nuez moscada. Vamos a revolver todo y vamos a cocinarlo por aproximadamente de 5 a 10 minutos. De verdad que está a gusto de ustedes, hay personas que les gusta el apio que esté súper blandito, otras personas que esté un poco duro, con textura, así que depende de ustedes, pero de 5 a 10 minutos. Pasados los 10 minutos, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poco de nueces, ya que han sido un poco trituradas y también vamos a agregar un poco de vinagre de manzana, que es el ingrediente estrella. Ok muchachos, en un recipiente resistente al horno vamos a poner un poco de pan tostado agrio. Este pan tostado agrio es casero, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes deseen. Y vamos a agregar nuestra mezcla de salchillas con los vegetales y vamos a revolver bien. Ok muchachos, ahora vamos a agregar un huevo ligeramente batido a nuestra mezcla con pan y la salchilla y los vegetales y vamos a revolver bien. Por alguna manera, yo perdí las imágenes, el video de los pasos vivientes, pero se lo voy a explicar. Vamos a agregar un poco de queso de cabra o también queso crema, el que ustedes prefieran y vamos a revolver. Lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 375 grados Fahrenheit de 25 a 30 minutos. Todo depende de la textura que ustedes quieran. A mi me gusta un poco quemadito, así que yo lo dejo 30 minutos. Bueno muchachos, este es nuestro resultado final. Está riquísimo. Como les dije, esto es un relleno que puede comerse así solo o también es perfecto para rellenar todo tipo de carne. Entonces nada, muchísimas gracias por haber visto mi video. Yo espero de verdad que les haya gustado. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, checar mi canal personal y checar las otras recetas que yo tengo y nos vemos en el próximo.